Es el propinto que de la...? Una pico efe ¿Qué vas a hacer? Ah... ¿Cómo te llamas? ¿Me vas a entender? Puede, te lo pongo en el mismo año Ah... Yo no sé me lo pongo en el mismo año el pico el propinto que... es... un maíz Este es el trato de un coche profil Tiene coche profil Tiene coche profil Queremos mucho de llamar Timo T Toda la cajita Tiene sueño Se llama Timo Tero Venimos de Vito Si beef 5 Tiene coche Peque es la caja El trato de un cambio Tiene que ser Es decir Me cujo El trato de un cambio El paso de un cambio È delicioso Porun Sí ¿La alzima es de quien? 150 Es más difícil, ¿ya se va a dar diez? No, vamos a ver, ¿que pasa es que? No, 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 no Dime el casito muy bien y aquí no estoy mejorando aquí se va a darme el gatito desde el centro 6 ya 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 que se va a ser ahí me voy a darme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!